Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los beneficios que tiene, pues la naturaleza, para atender. Nuestra salud. Tenemos que ir describiendo acerca de algún padecimiento en especial sobre la cual la planta, la naturaleza, el tratamiento que buscamos va a ser muy activo. Es lo que vamos a buscar, ¿verdad? Cómo atender nuestra salud de manera muy correcta y adecuada, utilizando el reino vegetal, las plantas, que se les da por lo mismo de sus acciones terapéuticas y beneficios para el organismo y la salud. Se les da por lo mismo de sus acciones terapéuticas. Se les da por lo mismo de las plantas medicinales. Bien, podemos atender diversos padecimientos. Vamos a enfocarnos a uno, sobre el cual, pues es muy efectiva la naturaleza, ¿no? Sobre todo en situaciones en donde cuesta trabajo llegar al diagnóstico, pero nos podemos guiar por los síntomas y por lo que refiere el paciente, desde luego él es el que percibe, él es el que es sensible y por lo tanto lo que nos informe va a ser muy valioso para determinar el tipo de padecimiento y cómo vamos a utilizar las plantas para favorecer la solución del paciente. Para el caso de ateroembolia o embolismo por cristales de colesterol es el tema del día de hoy. Ateroembolia o embolismo por cristales de colesterol. Bien, ateroembolia por cristales de colesterol se considera una complicación de la enfermedad ateroesclorosa avanzada. O sea, hay taponamiento, ¿no? ¿Sí? Los ateromas son eso, un taponamiento. ¿En dónde? En el sistema circulatorio, en la tubería que hace circular la sangre, llamada de esa manera, vasos sanguíneos o sistema circulatorio. Bueno, el riesgo es mayor, ¿no? Cuando el taponamiento se da, ocurre en un área extensa de que no está transitando la sangre adecuadamente. El término ateroembolia está describiendo un desprendimiento de fragmentos de las placas de ateroma. ¿Sí? Las placas son esas obstrucciones que se van en nuestro sistema circulatorio, se van formando porque hay colesterol que está en nuestra sangre, ¿no? Un exceso de colesterol que está presentando ya una situación en la cual es tanto que empieza a pegarse en las paredes de los vasos circulatorios, de las arterias principalmente. También de las venas, claro. Pero en este caso, pues, nos enfocamos a lo que es la formación de placa, que trae también algunos sedimentos, ¿no? Y eso hace que se haga como una pasta chiclosa. Esa pasta chiclosa se pega en las paredes de las arterias y va engrosando. Si es que no cambiamos el hábito alimenticio o la situación que está permitiendo que se vaya acumulando esa grasa, ese colesterol al interior, formando la placa, al interior de los vasos circulatorios, formando la placa. Que llega un momento en que se obstruye porque va disminuyendo el diámetro de tránsito de la sangre hasta que llega un momento en que esa disminución, pues, ya impide que la circulación transite. Y entonces cuando se presentan, pues, los infartos, ¿no? Infarto es que ya no transitó la sangre. Ya se quedó sin nutrición el órgano o el cerebro, ¿no? Lo que sea, que se estaba alimentando con nutrientes que traía la sangre y oxigenando también. Entonces se necrosa esa parte, entonces muere. Esa parte que puede ser una parte del corazón o en otra parte también. Ya no llegó la circulación sanguínea porque el conducto se tapó total o parcialmente. Generalmente va avisando, ¿no? A través de una serie de síntomas. Pero ya el momento en que definitivamente quien no se atiende, quien no se soluciona, pues, hay una obstrucción y es un daño fatal, ¿no? Generalmente la persona tiene problemas después bastante severos, ¿no? Entonces tenemos que analizar cómo atender, pero para esto, pues, hay que hacer una estrategia. Ya saben que siempre hablamos de una estrategia, o sea, una forma de atacar el padecimiento. Es una estrategia, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mover nuestro arsenal terapéutico para llegar al propósito de destruir el problema de salud que está presentando la persona? Entonces, en este tipo de padecimiento, ateroembolía o embolismo por cristales de colesterol, pues, son pequeñas partículas, por eso se dice, ¿no? Cristales de colesterol, digamos, pedacitos, fracciones, partículas de cristales de colesterol que se van desprendiendo de las placas de ateroma. Placas de ateroma se le llaman los depósitos de grasa, o sea, lo que está pegado al interior de la pared del vaso sanguíneo. Bueno, en este caso, presentes en las arterias. Y estos ateromas, estos desprendimientos del depósito de la placa de grasa, se desplazan a través del torrente sanguíneo hasta que llegan arterias, pues, más pequeñas. Ahí sí ya se obstruye el flujo sanguíneo y causa daño en los órganos o tejidos afectados. Entonces, aunque se considera una complicación de la aterosclerosis, o sea, presencia de ateromas, pues, una enfermedad crónica de las arterias en la que se acumula grasa en las paredes arteriales, decimos, formando placas de ateroma, pues, estas placas pueden volverse frágiles, pueden romperse, ¿no? Por circunstancias varias, vamos a ir explicando cómo. Pero finalmente, pues, ya está, ya formada la placa, cualquier movimiento, cualquier agitación, cualquier circunstancia puede hacer que una parte de la placa se desprende y así como se provoca el problema, librando cristales de colesterol al torrente sanguíneo, la placa cuando es dañada. Aunque, pues, sí, en sí la placa ya es una amenaza que esté ahí, ¿no? Entonces, esos pedacitos, digamos, esos cristales de colesterol pueden viajar a través del sistema circulatorio y luego causan obstrucciones en las arterias, pues, que son más pequeñas. Ahora, los órganos y tejidos afectados por el embolismo de cristales de colesterol puede variar, ¿no? Síntomas como dolor, mucha debilidad en el área afectada, cambios en la piel, ¿no? Cambia su color, su textura, bastante, ¿no? Hay disminución de flujo sanguíneo. Ahora, en casos más graves, hay daño a los órganos afectados, que pueden ser los riñones, los intestinos, la piel o las extremidades también. Ahí se presentan los síntomas, ¿no? La falla. Bueno, el diagnóstico del arterioembolismo por cristales de colesterol, a menudo, pues, puede ser difícil, ¿no? Porque los síntomas no son muy claros, decimos, pueden ser inespecíficos y entonces la condición puede mimetizar, o sea, camuflar, decimos, otras enfermedades. Por eso es importante, ¿no? Tener cuidado a la hora de elaborar la fórmula de que podamos contar agregando todos los elementos que se van a necesitar para que la estrategia da un buen resultado. Sí, las medidas que tenemos que hacer para elaborar la estrategia es, por ejemplo, mejorar el flujo sanguíneo. Claro, hay que controlar el dolor, la inflamación. Hay que manejar las complicaciones específicas de los árboles que fueron afectados. Digamos que eso sucede, ¿no? Puede haber afectación en los riñones, en los intestinos, en la piel o bien en las extremidades y hay que estar atentos para resolverlo. Entonces, hay que, a su vez, atender el control, hay que implicar en nuestra fórmula el control de factores de riesgo de la aterosclerosis. ¿Cuáles pueden ser los factores de riesgo? Por la hipertensión, ¿no? Tenemos que tener la presión arterial regulada, o sea, normalizada. Puede, desde luego, en la estrategia agregar lo que nosotros necesitamos para que no se eleve el colesterol. Al contrario, que empiece a disminuir la cantidad de colesterol que está en sangre. Hay que atender a la gente que es diabética porque la situación se presenta en ellos más severa y, pues, evitar el tabaquismo. Y, seguramente, con esto vamos avanzando a la hora de tomar una decisión con respecto a atender este tipo de padecimiento. Que, si nos fijamos, sus síntomas, pues, siempre son muy postrantes, ¿no? Hay dolor y debilidad en el área afectada. Puede haber dolor localizado en el área del órgano o tejido afectado. Recuerden, riñones, intestinos, piel o extremidades. Pero también puede haber debilidad muscular en el área afectada. O sea, en este caso, en los pies, ¿no? Tenemos una debilidad exagerada que incluso no sostenemos el cuerpo, ¿no? Caminamos claudicando, ¿no? Con dificultad. Entonces, también hay que tomar en cuenta esa situación. Los cambios en la piel. Decimos, puede haber cambios en la coloración de la piel. Se puede mostrar pálida. O bien cianótica. Le llamamos así un color, ¿no? Una coloración azulada. Es el color cian. Entonces, de ahí viene la cianosis porque se ve así. Azulado verdoso. Ese es el color. Puede haber enrojecimiento en el área afectada también. ¿Esto a qué se debe? A la disminución del flujo sanguíneo. A la falta de oxígeno en los tejidos también. Puede haber una disminución del flujo sanguíneo también. Eso depende del órgano o tejido afectado. Puede haber una disminución del flujo sanguíneo en la zona afectada. Lo que provoca una reducción en la función del órgano o del tejido también correspondiente. Por ejemplo, en caso de ateoembolia renal, puede haber una disminución de la función renal. Puede causar síntomas como disminución de la producción de orina. Edema. La hinchazón de las piernas, ¿no? Es el edema. La elevación de los niveles de creatividad en la sangre también sucede, ¿no? Bueno, pues básicamente vamos a tener que grabar una muy buena fórmula para atender esta situación. Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos viendo qué factores inciden en este tipo de padecimiento donde hay taponamiento. Hay ateromas en nuestro sistema de circulación. En alguna parte no se desprendió de la placa una porción de colesterol, cristales de colesterol. Hay que atender primero, anticipadamente, ¿no? Los factores que inciden. O sea, para que no ocurra, para que no suceda. La persona puede tener aterosclerosis. Ocurre en personas, este tipo de situación, ateroembolia. En personas que ya tienen aterosclerosis. O sea, una enfermedad caracterizada por la acumulación de placa. ¿De qué está compuesta la placa? Pues principalmente de colesterol y otras sustancias más. Sedimentos, ¿no? Sobrantes. Que causan que se haga la masa, ¿no? La pasta. Pegajosa, ¿no? Y bueno, que de ahí exactamente adherida a las paredes de las arterias. La placa puede desprenderse de las arterias. Entonces forma émbolos. Que se desplazan a través del torrente sanguíneo. Y llega a órganos o tejidos, digamos, distantes. O sea, alejados del foco de la fuente de donde se desprendió. Pues el émbolo, ¿no? El tapón. Y eso es lo que provoca la ateroembolia. Ahora también puede haber, estar al pendiente después de haber pasado, ¿no? Algún procedimiento médico, ¿no? O intervenciones que se llaman invasivas. ¿Cuáles son, no? Algunos procedimientos médicos o intervenciones invasivas. Pues la cirugía, ¿no? Vascular, o sea, de sangre. A veces angiografía. Angioplastia. Son procedimientos que manipulan las arterias. Eso puede aumentar el riesgo de ateroembolia. Durante estos procedimientos, los émbolos de cristales de colesterol pueden desprenderse de la placa. Puede ser después, ¿no? Viajar a otras partes del cuerpo. Esos taponamientos. Puede deberse también, ¿no? A edad avanzada. Porque sí es más común, ¿no? Digo, a edad avanzada, pero sin los cuidados respectivos. Habrá que agregar, ¿no? Pero sí es común, ¿no? En personas de edad avanzada. Ya que la acumulación de placa en las arterias suele aumentar con la edad. Y es que no la retiramos. Puede haber algún padecimiento previo, ¿no? Las personas que ya padecen enfermedades de las venas, enfermedades vasculares, ¿no? Como se les llama. Que puede ser una enfermedad arterial periférica que afecta las extremidades, ¿no? Una enfermedad renal crónica también. O una enfermedad cardiovascular. Pues tienen mayor riesgo de desarrollar ateroembolia. Hay factores de riesgo cardiovascular. La hipertensión, o lo que siempre preocupa, ¿no? No avisa. Nos agarra descuidados. A veces por accidente nos damos cuenta. O a ir a otro tipo de examen, ¿no? Toman la presión y resulta que la manejamos muy elevada. También a veces hay hiperlipidemia, ¿no? O sea, niveles elevados de colesterol en sangre. A veces también, tristemente, nos enteramos de que padecemos diabetes. O a la persona que tiene la adicción al tabaquismo, pues difícilmente, ¿no? Se aleja de este tipo de factor que finalmente, pues, va a cobrar, ¿no? La factura. La obesidad también, tómanlo en cuenta, ¿no? Aumenta el riesgo de desarrollar ateroembolia. A veces, pues, el uso de anticoagulantes, ¿no? Algunos medicamentos anticoagulantes, no estoy diciendo que no los tomen, sino que tomen en cuenta que eso puede ser un factor. Hay que consultar con el médico cuando uno tome decisiones de retirar un fármaco de nuestro uso. Ser muy precavidos, ¿no? Bueno, entonces, pero sí, se pone la señal, ¿no? Que algunos pudieran provocar anticoagulantes o antiplaquetarios. Son los que se utilizan para prevenir la formación de coágulos sanguíneos, pero también puede aumentar el riesgo de ateroembolia en algunas personas, ¿no? Traumatismos, golpes, ¿no? O lesiones arteriales. Puede ser un golpe directo, ¿no? Accidente, caída. O a veces uno es asaltado y lo golpea, ¿no? Bueno, puede aumentar el riesgo de ateroembolia cuando se daña la pared arterial. Entonces se liberan émbolos de cristal de colesterol y, bueno, ahí está ya la situación. Esa situación que habría que atender, ¿no? Y así vamos viendo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, en el caso de trauma, ¿no? Lesiones arteriales. Decimos puede ser un accidente, una caída. A veces por ejercicio exagerado, sin estar uno ya previamente entrenado o supervisado por una persona que sepa, ¿no? Entonces puede haber colesterol. Hay que fijarse, ¿no? Antes de aventarse el ruedo, como se dice coloquialmente, hacer un ejercicio intenso, ¿no? De alto impacto. Pues ver si no tenemos colesterol, no tenemos glucosa, ¿cómo está nuestra presión? Hacer una evaluación médica previa, ¿no? Para no acudir a tener un ejercicio muy violento, muy intenso, muy de impacto. Y, bueno, uno está en condiciones de no hacerlo hasta que no se resuelva. A veces padecemos de inflamación crónica en las arterias. ¿Eso a qué se debe? Que tenga yo inflamadas mis arterias de manera crónica. Que no estoy atendiendo bien una infección, algún padecimiento autoinmune. Entonces los procedimientos o los procesos inflamatorios debilitan la capa de la placa aterosclerótica y aumentan el hígado de ruptura. Hay otros factores, ¿no? Pero sí es bueno tomar en cuenta los que están bien establecidos, ¿no? La hipertensión arterial, o sea, la presión alta. El exceso de colesterol, la diabetes, tabaquismo, obesidad. Todo eso, ¿no? Bueno, hay recomendaciones que podemos seguir, ¿no? Pero lo que sí es cuidarnos, ¿no? Cuidarnos bastante. Nuestro estilo de vida que sea saludable. Eso ayuda a reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Una alimentación equilibrada. Evitar el consumo de tabaco. Moderar o suspender el consumo de alcohol. Y evitar, ¿no? Traumatismos o lesiones arteriales. Especialmente en las extremidades, ¿no? Hay unos deportes donde hay mucho golpeteo, ¿no? Capatada en los pies. Bueno, pues habrá que entrar con el equipo completo, ¿no? Para evitar golpes en el cuerpo. O sea, tomar precauciones. Y sobre todo evitar procedimientos invasivos innecesarios. O sea, solamente que en verdad necesite atender su padecimiento. Porque a veces hay personas que tienen como ese tipo de sensación de inseguridad de que están yendo continuamente a revisiones, exámenes, revisiones, exámenes innecesarias en ocasiones. Solamente cuando se lo recomienden. Cuando lo citen. No estar ahí buscando, pues, algún tratamiento que no requiera, no necesite. Sucede, ¿eh? No en todos. Pero si hay algunas excepciones. Bueno, vamos a utilizar, ¿qué planta? Tormentilla, ¿no? Esa es buenísima, ¿no? Se ha utilizado en medicina tradicional, en unas culturas, por sus propiedades medicinales estupendas y excelentes que tiene. Bueno, que nos platique acerca de las propiedades que tiene la tormentilla. Nuestro invitado, Maestro Rubén. Adelante, te escuchamos y bienvenido. Gracias por la invitación. Efectivamente, como usted bien lo ha mencionado, tenemos recursos, tenemos varias plantas medicinales que nos son de gran utilidad para atender problemas de colesterol elevado, triglicéridos elevado. Y un claro ejemplo de ello es la planta de la tormentilla, que se emplea en medicina tradicional para atender con gran éxito el problema del embolismo por cristales de colesterol. La tormentilla tiene propiedades hipolipemiantes, lo que significa que ayuda a regular los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Además, la tormentilla agiliza el flujo de sangre en el cuerpo, sobre todo en aquellas personas que tienen la sangre muy gruesa, muy espesa. Aquí la tormentilla es una excelente opción natural para eliminar todo este tipo de adherencias, todo este tipo de ateromas, que pueden aumentar el riesgo de un infarto o un accidente cerebrovascular. La tormentilla es una planta medicinal muy valorada en herbolaria para atender problemas del sistema digestivo. La tormentilla tiene compuestos bioactivos que ayudan a activar y mejorar las funciones digestivas. En primer lugar, la tormentilla tiene propiedades astringentes, lo que significa que ayuda a reducir la hinchazón y el ardor en el tracto digestivo. La tormentilla tiene propiedades para estimular el movimiento de los intestinos, para que estos trabajen de manera correcta, para que estos trabajen de manera precisa. La tormentilla ayuda a regular el tránsito intestinal, quitando el ardor de los intestinos. Otro beneficio importante de la tormentilla es su capacidad para reducir la cantidad de líquido en las heces. Esto es muy útil para atender el problema de las diarreas. La tormentilla disminuye la cantidad de veces que se va al baño y reduce la pérdida de líquidos y electrolitos en el cuerpo. Asimismo, la tormentilla ayuda a mejorar la absorción de nutrientes en el intestino delgado. Esto es especialmente para aquellas personas que tienen problemas de absorción de nutrientes. A la persona se le puede ver muy enflaquecida, muy desmejorada, con el rostro muy pálido, con los ojos muy hundidos. Problema que se acompaña de desgano para trabajar o ganas de no hacer nada. Por otra parte, la tormentilla, pues nos va a ayudar a mejorar la salud digestiva de muchas maneras. Los médicos tradicionales aprovechan la tormentilla para atender con gran éxito el problema del dolor intenso en la boca del estómago. El dolor de los intestinos, problema que se acompaña de debilidad y aparecen muchos dolores musculares. El paciente refiere sentir como una bola en el estómago, como un atascamiento en el estómago. Problema que se acompaña de incapacidad para eructar, sudoración fría y vómitos. La tormentilla asienta muy bien la digestión y alivia los gases intestinales. Hay que aprovechar la tormentilla rápidamente cuando duele el estómago. El dolor de estómago se puede producir por ingerir alimentos malos o podridos, alimentos que no caen bien al estómago. Asimismo, el comer a deshoras o cuando ya se ha pasado la hora de comer, también produce dolor de estómago. Hay que hacer uso de esta maravilla de planta, la tormentilla. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, que ya estamos aquí listos a su disposición para elaborar las fórmulas que usted requiera, que usted necesite. Para mayor comodidad, para mayor eficiencia, pues cuando solicite una fórmula, por favor, proporciona un correo electrónico a donde se va a enviar la fórmula una vez que ya esté elaborada, para que le llegue pronto. La fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa, fórmula generada o fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que usted la tenga disponible en todo momento. Cuando usted accese a la página, pues incluso puede reenviar a alguien que necesite alguna fórmula o bien puede adquirir en la tienda en línea las fórmulas que requiera para que le lleguen directamente hasta las puertas de su hogar en tiempo breve. La ventaja que tiene el sistema es de que el envío no cuesta, el envío es gratis. Bueno, también puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. También puede comunicarse a través de la plataforma social de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Bien, no se le olvide que este programa tiene repetición en la noche, a las nueve de la noche nos puede escuchar. A través de internet, la página www.radioalavozdelangeldetusalud.mx www.radioalavozdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a dar, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores, dar sus direcciones. Centro de Asesoría Borrario en Pachuca, Hidalgo, La Bella Airosa, Pachuca, Hidalgo. En calle Burbá, Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso. A cuadra y media de la terminal de autobuses. Frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera, el teléfono 771-719-9790. 771-719-9790. En Ecatepec, tienda de reciente apertura. En Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro. En Ecatepec, de Morelos, Estado de México. A dos locales de Manorte, en contra esquina del Palacio Municipal. Teléfono 55-57-70-6840. 55-57-70-6840. Ahora en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Gormezones. Y a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el teléfono para informes. 55-51-62. 51-21. 55-51-62. 51-21. Metro que queda cerca, Metro Pino Suárez. Tienda autorizada en Echaguarcoyot, Estado de México. En Avenida Adolfo López Mateo, número 379. Primer piso, local 3. Colonia Evolución. A cuadra y media de la Corrieta del Coyote, con dirección del Mexibus. Junto a la lavandería acuamática. Teléfono 55-17-10-5475. 55-17-10-5475. La atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. Tienda en Ciudad de México también. En Avenida Niño de Circunvalación, número 1016. Letra A. Colonia Mercedes Barbuena. Teléfono anotamos 55-55-52-0897. Entre Juan Cuamatin y Adolfo Gurrión. A cuadra y media de la estación de Metro de Estación Merced. Son las direcciones de nuestros patrocinadores. Bueno, vamos a elaborar nuestra formulación. Nuestra fórmula del día. Recordando que también tenemos nosotros que participar, ¿no? Muy importante participar. Pues, evitando los factores que pueden provocar que, pues, tengamos este padecimiento. Es importante sesgarle, ¿no? Alejarse, ¿no? Sí, es muy importante, ¿no? Buscar la información correspondiente para que se conozcan los posibles síntomas de complicaciones de la ateroembolia. Porque luego disminuye la función de un órgano. Hay dolor intenso en una extremidad. Cambias en la vista, en la visión. A ver, no se ve bien, ¿no? Hay, entre otras cosas, hay que atenderse de inmediato si experimentan algunos de estos síntomas. Bueno, entonces, describamos el padecimiento para lo cual vamos a elaborar nuestra fórmula. Es para ateroembolia o embolismo por cristales de colesterol. Pero, bueno, nos funciona para eliminar el colesterol. Reducirlo, ¿no? Quita la amenaza. Bueno, hay cambios en la coloración de la piel. Hay palidez. Cianosis, decíamos, una coloración azulada. Hay enloquecimiento en el área afectada. Desde luego que hay dolor localizado en el área del órgano o tejido que está afectado. Pueden ser los riñones, los intestinos, la piel o las extremidades. Tenemos presencia de debilidad muscular en el área afectada. Hay disminución de la producción de orina. Eso también es un aviso. Disminuye la producción de orina. Hay edemas y hay hinchazón en las piernas. Se presenta dolor abdominal. Náuseas, vómitos, diarrea. Presencia de sangre en la diarrea. También hay fiebre, ¿no? Llega a haber fiebre, por supuesto. Hay que estar atentos a que no se presente, pues, fiebre. Porque así se debilita mucho la persona. Pierde peso la persona también. Eso hay que considerarlo, ¿no? Que pierde peso. Y en su piel, ¿qué pasa? Erupciones cutáneas. Entonces hay que estar pendiente de estar buscando la solución. Por lo pronto vamos a hacer la fórmula de plantas. Para tener la listilla a la mano. Anotamos guaje sirial, salsa parrilla negra, yolozóchil, arándano rojo, stevia, tormentilla. Estevia es, sabemos que es una planta que endulza, ¿no? Pero, pues, también tiene sus propiedades. En este caso tiene propiedades muy buenas para el sistema venoso y demás. Bueno, pues, andamos agregando. Es una planta, ¿eh? Guaje sirial, salsa parrilla negra, yolozóchil, arándano rojo, stevia, las hojas, las hojas de la planta. Tormentilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se tomó como agua de uso. Ahora, suplementos. Agar, agar con tirosina. Semilla de uva. Ajo. Ornitina con picolinato. Nuevamente. Agar, agar con tirosina. Semilla de uva. Ajo. Ornitina con picolinato de cromo. Esta es la fórmula de suplementos. Se toman antes de cada alimento, no de cada uno, antes de cada alimento. Ahora, el elixir. Bueno, es el suplemento del día, que coadyuva con la fórmula, pero también nos permite elevar el sistema inmune para fortalecernos bien. En este caso, es el elixir que contiene sábila con opal. Fíjense. Sábila con opal, la clave es 1806. Clave 1806. Sábila con opal se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Se toma dos veces al día. Un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Se toma diariamente. La fórmula está completa. Vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Vamos ahora a proceder a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Sí, bueno. Bueno, adelante. Te escucho. ¿Quién eres? Sí, estoy llamando desde Tijuana. Ah, encantado de escucharte. ¿Cómo te llamas? Antonia Santana Bartolo. Bueno, a tus órdenes. Dime, ¿en qué te ayudo? Ay, gracias a Dios. Mire, este, tengo una hernia ingrinal en el lado derecho que ya la bolita se me mueve y pues me molesta para caminar. Muchos problemas en mi estómago, cuando la bolita se mueve empiezo a repitar y repitar muchos gases y luego tengo en el lado izquierdo esta otra que se me está formando porque me hicieron un ultrasonido y eso me dijeron, se está formando otra. Pero esa del lado izquierdo está más agresiva porque cuando me empieza a doler me duele la boca del estómago y siento ganas de vomitar y me pongo desesperada como con mucho miedo. Sí. Y una, y el latido que se me mueve tanto aquí en la boca del estómago brinca y brinca y brinca. Sí. Y tengo este, en el pie derecho, el dedito de que sigue del dedo gordo ya se me echó hacia abajo y me da mucho dolor por más que lo masajeo, no se compone. Sí. Y también en las manos ya me empieza el dedo corazonero a doler así cuando estoy barriendo me empieza a doler como calambrito y ya nomás empiezo a como a contar, a contar con los dedos y se me pasa. Sí. Y tengo dolor en el del, de media espalda hasta la nuca, los hombros. Soy hipertensa, tengo varices por los tobillos, tengo muchas venitas chiquitas en los tobillos. Sí. ¿Qué más? Y tengo este, como se llaman, lombrices, ya me dieron pastillas y no, no me hacen, me duele, tengo mucha orgulladera, como dice usted, ronquido en las tripas. Sí. Me truenan, me orgullan ahí, se me mueven y ya me da preocupación y gracias a Dios por haberlo encontrado otra vez. Aquí a tus órdenes. ¿Qué edad tienes? 76 años. ¿Tu peso? 1'51 de estatura. Sí. Peso 62 kilos. Bueno. Me enflaqueé y se me está enflaqueciendo mucho la piel, se me está poniendo muy aguada. Bueno, vamos a darle solución a eso para que ya no sigas con eso. Cuando se me sube la presión, las manos se me ponen frías. Sí. Vamos a hacer la fórmula, no te mortifiques. A ver, vamos anotando que vamos a ocupar. Ocupamos arando. Esa es la primera planta que vamos a utilizar, arando. Bueno, continuamos. Utilizamos judia. San Nicolás del Monte. Ginseng indio también. Utilizamos copal negro. Lo agregamos. Cardamomo. Ya tenemos la fórmula. Fue arando. Judia. Se escribe con H.W. Judia. San Nicolás del Monte. Ginseng indio. Copal negro. Cardamomo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas. Vamos con las cápsulas. Romasa con vitamina B9. Sería la primera. Jalea real con vitamina B1. También la agregamos. Levadura de cerveza. Maitake. Menciono otra vez. Romasa con vitamina B9. Jalea real con vitamina B1. Levadura de cerveza. Maitake. De esas cápsulas, una de cada una y que se las tomé. Antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con señor Pablo Moreno, Aragón de Oaxaca. Bien, don Pablo, adelante. Le escucho. Yo en estos momentos, a las cuatro de mañana fui al hospital y me diagnosticaron epidimitis. Me está, porque me está molestando el testículo izquierdo. Sí. Entonces me dijeron que se puede hacer alguna infección o algún golpe que me haya dado. Y que me recetaron muchas medicinas de esas alopatas, pero yo tengo gastritis, soy nervioso, tengo hipertensión. Y luego fui al cardiólogo hace días y también me dijo que tengo una isquemia subepicárdica. ¿Una isquemia? Subepicárdica. A ver, otra vez, isquemia, ¿qué? Una isquemia. Sí. Una isquemia subepicárdica. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Sí. Es todo lo que tienes. Y ahorita tengo una esquemia de inflamación en el testículo izquierdo. Sí, eso ya la anoté. Sí. ¿Y qué edad tienes, Pablo? Es 76 años. ¿Cuánto pesas? Peso 55 kilos. Bueno, entonces, sobre eso vamos a trabajar. Vamos a hacer tu fórmula. Entonces, vamos a buscar las plantas. Vamos anotando entonces. Utilizamos té náhuatl. Con ese vamos a arrancar con té náhuatl. Agregamos las siguientes plantas también. Vamos a ver. Utilizamos sañate. Utilizamos maca peruana. Yantén indio. Timbre. Yerba del pasmo también. Yantén indio, claro. Y ya está la fórmula. Este náhuatl. Sañate. Maca peruana. Timbre. Yerba del pasmo. Yantén indio. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora vamos a buscar los suplementos apropiados. Brami con leucina. Carnitina también. Utilizamos omega 3. Zabal. Menciono otra vez. Brami con leucina. Carnitina. Omega 3. Zabal. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. En el caso de las. Del tratamiento. Se tomó como agua de uso. Y luego las cápsulas se toman. Una de cada una antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Bien. Continúo. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con el señor José Algaraz. Doctor. Bueno. A tus órdenes. Adelante. Te escucho. Mire. Lo que pasa. Soy una persona de 72 años. Sí. Y este. Decidia. Dejé infectar mis dientes. Tengo una fuerte infección en los dientes. Sí. Como me gustan los dulces. Soy dulcero. Sí. Se me han podido los dientes. Y tengo una infección fuerte. Bueno. Me tomé penicilina. Y me duelen los riñones. Tengo una semana que me la tomé. Y me duelen los riñones. Me siento muy agotado. Muy desganado. Sí. Y tengo ansiedad. Pero más que nada. También lo que me importa es la infección en los dientes. Combatir la infección. Sí. Con gusto. Hacemos la fórmula entonces. Sí. Con gusto. Utilizamos temazagua. Encino. También. Mangle rojo. Ocoxote. Jurema. Nuez pecana. Temazagua. Encino. Mangle rojo. Ocoxote. Jurema. Nuez pecana. Meclama las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera. Para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Bueno. Se toma como agua de uso. Pero antes. Haces un enjuague bucal. Ese. No te lo pases. Se enjuaga y se escupe. Ahí en el lavabo. Y ya la siguiente. Que te viene a enjuagar la boca. ¿Sí? Con el mismo té. Luego tomamos un vaso. Como agua de uso. Varias veces al día. ¿Sí? Cada higiene. Tú lo enjuague bucal con las mismas plantas. Bueno. Ahora. Suplementos. Vamos anotando. Rosa mosqueta. Aceite de olivo. Jalea realeofilizada. Y utilizamos. Hipericón. Pues lo siguiente. Rosa mosqueta. Olivo. Jalea realeofilizada. E hipericón. Bueno. De estas cápsulas. Una de cada una. Y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien. Ya nos vamos. Pues gracias. Por su atención. Gracias por su compañía. Y también gracias al maestro Rubén. Maestro Rubén. Gracias por su participación. Gracias profesor. Me despide con una frase de Cummins. Los días más perdidos de tu vida. Son. Los que no has sonreído. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa. El ángel de tu salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes. Por esta estación. Unfécto de tu salud. Estos días ángel de tu salud. Unfécto de tu salud. Gracias a todos. Escúchenos de lunes. Là por favor. Gracias.